Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video Y bueno en esta ocasión voy a presentar una pequeña colección de películas navideñas de Walt Disney en VHS Quiero aclarar que son muy poquitas porque son las únicas que he conseguido a lo largo de estos casi 8 o 9 años que llevo coleccionando películas en VHS Así que bueno pues vamos a iniciar con un paquete especial que encontré allá en el año 2019 Creo que todavía está el video ahí en Youtube en mi canal Les hablo de este paquete navideño de Walt Disney que a mi en lo personal me gusta bastante Que ya volverlo a mostrar aquí en mi canal este paquete porque este es mi paquete favorito de Disney Cuanto a cuentos navideños de Disney así que bueno voy a sacar cada cassette rápidamente para que ustedes lo vean Y este video no sea tan largo que es una pequeña colección y bueno aquí están Tenemos la navidad mágica de Mickey reunidos para celebrar Tenemos una navidad con Mickey muy bueno Winnie Pooh la navidad de Winnie Pooh Y los cuentos navideños preferidos de Walt Disney cerebra con Disney 100 años de magia Ok bueno voy a empezar rápidamente con este que tenemos aquí Y a un lado lo voy a hacer Es este VHS Este si lo he visto me gusta bastante porque están en la casa de Mickey Mouse En si el club de Disney o de Mickey Mouse este ya no recuerdo bien Te presentan unos cortos animados de navidad Además él es especial y también sale de aquí Timón y Puma También sale de las locuras del emperador Varios personajes así de la navidad Este VHS tiene una duración de aproximadamente 62 minutos Y a pensar que este es un VHS ya un poco viejo Aún todavía está como nuevo esto de aquí de la portada De hecho este lo he cuidado bastante este paquete Aún todavía brilla bastante para los años que tiene Este se lanzó en el año 2000 o 99 porque todos los cassettes son morados Aquí tenemos rápidamente el logotipo de Walt Disney en el castillo aquí Y aquí tenemos el cassette de Mickey Mouse Ok ahí está cassette morado pero aquí en la cámara no sé por qué se ve como si fuera de color azul Desconozco eso pero bueno ahí está Rápidamente pasamos a este que es mi favorito Que es una navidad con Mickey Este también incluye además la última bellota y la víspera de navidad Una duración de 40 minutos en este VHS Esta es una reedición es cassette morado ya no es la primera edición de VideoVisan La de VideoVisan también la tengo ahorita la voy a mostrar rápidamente Así que bueno pues sí cambia bastante De hecho vamos a hacer una pequeña comparación rápida Nos vamos a desviar y aquí tenemos la edición en VHS de VideoVisan De una navidad con Mickey del cuento de Charles Dinkins Ok como ven creo que sí hay mucha diferencia no sé si quieran ver esta comparación Sí sí hay bastante diferencia Vamos a ver aquí también hay diferencia Esto es de color azul y este es de color verde Cambia bastante de hecho miren Si hay un poco de diferencia Pero muy poquito no es mucho pero bueno ahí está Ok vemos que en este VHS de aquí Este sillón rojo es como un poquito más apagado El color rojo no brilla tanto y aquí sí brilla bastante Y además pues no hay mucha diferencia aquí en la portada Tenemos que aquí tenemos el logotipo de Dino a la piratella Y aquí ya no está en la puerta Y además aquí se ve un espejo y aquí ya tampoco no se ve Así que bueno también incluye como dice la última bellota de la víspera de navidad Muy buenos cuentos La diferencia en estos dos es que este de VideoVisan Si incluye anuncios como 8 minutos Y este no incluye anuncios me parece Este ya tiene un ratito que no los veo Nada más los veo cada que se acercan a vida Y bueno pues ahí está La misma duración de 40 minutos y en español Ok Quiero que vean en este como es el cassette Ah también tiene el logotipo de Disney ahí El castillo Cassette morado Muy bonito Wow Y rápidamente les voy a presentar la edición de VideoVisan Ay como cuesta Ahí está También tiene aquí el logotipo de Grupo VideoVisan La distribuidora de los años 90's porque esta es una edición del año 1992 Y este si es cassette de color azul Muy bonito la verdad Y tiene aquí impreso lo de VideoVisan De hecho lo voy a voltear Ahí está VideoVisan Y una etiqueta más bonita Creo que gana la edición de VideoVisan Creo que gana más Está más bonito Cassette Es color azul Y los anuncios también vale la pena Ok Lo vamos a pasar por aquí Y ya hicimos la comparación Y ahora vamos con WinniePoo La Navidad de WinniePoo Ok Este nada más es el único que tengo De hecho existe Otro cassette Que también es de WinniePoo Que de hecho la portada Era parece que está sentado en un sillón Y llega Pigret Creo que de ahí No recuerdo bien esa portada Es como que Más de color rojo Y si es diferente ese cassette Pero ese no lo tengo Ok Lo ando buscando pero Es medio difícil Ok Aquí tenemos Una duración de 50 minutos Clasificación A Y en español Obviamente Si cuenta con ese De la especial de Navidad De hecho aquí está Este no recuerdo Si tenía anuncios Creo que nada más tenía como La vertencia Y creo que luego Iniciaba la película Los cortos de WinniePoo De Navidad Pero creo que No tenía anuncios Este no lo recuerdo Bastante bien Eso si no lo recuerdo Este estuche Blanco No tiene el logotipo De Disney El castillo Y este si tiene también Un cassette morado También en muy buenas condiciones Muy nuevo La verdad Este paquete Creo que lo compré En Etianguis Semi nuevo Ahí con mi amigo Marcos Y vaya Que recuerdos Ahí está Y bueno Pasamos con Este VHS Que es el último Del paquete Que es Los cuentos Preferidos De Walt Disney Y celebra Con Disney 100 años De magia Este VHS A mi si me gusta Bastante Este si lo llegué a ver Una y otra vez De hecho También este me sorprende Que esté como nuevo Tiene la sinopsis Por ahí Y dice La duración De 43 minutos Clasificación A Y color En español Ok Muy bueno También incluí estos Ah es muy poquito Y si Este si tiene anuncios Este tiene mínimo Como unos 9 minutos De anuncios Así que bueno Ahí les voy Está subiendo el video O creo que ya lo subí No recuerdo bien Este tampoco Tiene castillo De Disney Y este es un cassette Morado Muy bueno Muy bonito La verdad También está nuevo Impreso por Tenicolor 43 minutos Ok Pues ahí está En muy buen estado Y ya Por último Tenemos aquí Este VHS Que también es de navidad Bueno Como un tipo Especial de navidad De Winnie Pooh Momentos para compartir Este también Me gusta bastante Me gusta Uno de Donde sale Este Este pajarito De aquí Ese me gusta Bastante Ese es Mi favorito Del cuento De Winnie Pooh Así que bueno Este tiene una duración De 64 minutos Color Y en español Ok Y ahí tenemos Una pequeña Sinopsis De lo que trata Este cassette Este si me gusta Este si me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Bastante Este es Mi favorito También De Winnie Pooh Así que bueno Vamos a abrirlo Rápidamente A comparación De los demás Este si está Un poquito Más matratado Pero también Está en muy Buen estado De hecho De hecho ahí está La cinta Todavía Funciona Y ok Ahí está Cassette Morado Pero este si está Más matratado Este si fue usado Y bien Eso sería Todos los VHS Que tengo De Walt Disney De cuentos navideños Una especial De navidad Espero que les haya gustado Bastante Este video Lamento Si no tengo Más de estos De VHS Navideños De Disney Pero bueno Con estos Que tengo Y de paquete Me siento feliz Y a gusto Creo que vale la pena Espero que les haya gustado Mucho este video Les agradezco Bastante Que me sigan Apoyando Y gracias A que ya Llegamos A los 4500 Suscriptores Así que bueno Es todo Un logro Para mi Y muchas gracias Por su apoyo Ahí nos estaremos Viendo en un nuevo Video Así que Cuídense mucho Y hasta la próxima Adiós